Juan tiene 14 años, Carolina 19 y Martín 26. Ellos se escribirán como candidatos para las elecciones de los Consejos de Juventud hasta el próximo 28 de agosto. Juan va a través de una lista de jóvenes independientes. Carolina, por medio de una práctica organizativa. Y Martín, con el aval de un partido político. Se escribirán de manera diferente, pero tienen algo en común. Son líderes con el sueño de trabajar por sus territorios como consejeros de juventud. Recuerda, porque joven, elige joven.